Vuestro destino está en otro mundo, demonios. ¡Carpintero! Dentro de poco, los buitres demoníacos se lanzarán sobre nosotros otra vez. Las llamas no os sacarán de aquí. Os dejarán hechos cenizas. Traeré el trueno a los condenados. ¡Suscríbete al canal! 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 Permitiros abrazar el caos No vais, no podréis sobrevivir a este ataque Y más criaturas curiosas, del tipo volador Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos tan fácilmente A veces caemos, pero siempre nos levantamos Tu zumbido no me perturbará más, maldito insecto Poca munición, me voy a encontrar pertrechos Voy a afrontarla justo pues Bien chicos, si me habéis prestado atención No, ya debéis de tener claro un día Que las cosas se han salido de madre Como siempre, supongo Da igual Estoy teniendo una discusión acalorada con el viejo Saduma Y sus colegas, Apoticón Lo que hace que sea muy difícil Que esta realidad se mantenga estable En serio Miraza Apenas se mantiene entera con cinta adhesiva Y unos cordeles Es como si se abriera un agujero en el tejido espaciotemporal Prodigio al máximo La batalla continuará Más épico y me muero Hasta la vista chavales